Tú y yo andamos a hacer amor eterno ¡Vamos! ¡Caude Verde! ¡Ríbala! Eres el fin, o sea, yo que nadie os te digo así ¡Pera! ¡Pera! Tú me abandonaste como un perro ¡Pero! 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 ¡Pero traicionera, yo te digo así, pera, pera, tú me abandonas, teco muy perro. Sergio, Sergio, vamos, Sergio, Sergio, vamos, Sergio. Oh Conceiclón, oh Conceiclón, o waitá al stadium plata. ¡Oh Concepció, oh Concepción! ¡Oh Concepción! ¡Oh Concepción! ¡Faz un podido campeón! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale!